Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte de la que voy a mostrar, os vamos, he dicho, Ratchet y yo, claro, Ratchet está aquí, yo estoy detrás del micrófono, os voy a mostrar ya lo que es la casa del árbol completa, vale chicos, un tour completo por toda la casa del árbol y en español, vale, quiero decir que también os dejaré, si alguno juega en PSP, os voy a dejar la partida guardada para que os las descarguen. Y la pongáis en la PSP si queréis, claro, si queréis tenerlo todo ya, y queréis verlo vosotros, os la dejaré en la descripción, está tanto en el vídeo anterior como en este, vale, así que bueno, vamos a ir a la casa del árbol, que ya va siendo hora. Lo que vamos a encontrar allí es como otro cualquier museo, un poquillo igual, un poquillo más chiquitín, vale, parece Poquitaru, pero no lo es. Y bueno, vamos allá, ya hemos llegado, High Impact Games, perfecto. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, nada más entrar a la izquierda. Son conceptos de arte hechos para el juego, no están mal, a ver qué es esto. Bueno, primero vamos a leer la información, vale. Al principio se dibujan varias versiones de un nuevo enemigo, de forma que los artistas y los diseñadores trabajan juntos para decidir qué rangos prefieren de cada boceto. Así hasta que preparamos un boceto final con todas las sugerencias y a continuación se le envía a un artista para que lo modele. Vale, vamos a ver en este vídeo los conceptos, vale, ahí tenemos a Luna, la primera a la de izquierda, la segunda que es la que ha salido y la tercera a la de la derecha. Y que yo sepa, de esos tres, creo que salen los tres en las carreras, esos todavía no los he visto en el juego, hay algunos que no aparecen. Ese es uno de los que salen en Calidón, si no recuerdo mal, se llama Mugo, uno de los bosses, ahí tenemos una de las enfermeras que parece que la enfermera que sale es la del centro. Pero no de ese modo, claro. Estos dos son bichos de pruebas de estos de la planta esa, del Brotematic, que al final salió este que sale aquí a la izquierda, elegido. Pero los otros eran bastante raros. Y aquí los minions estos de la jungla de Riyus, la jungla Betega. Eligiéndose variedad entre ellos, bueno, que en algunos no han salido, pero tienen pinta de ser divertidos. Al final ha salido el de la izquierda y ha salido el tigre jaguar ese raro de la derecha. Aquí la prueba de elegir el cambio de cara a cada personaje en el sueño de Ratchet y nuestro querido y difunto Dan Johnson. Que en paz descanse. Y bueno, y aquí hay un montón de cajas de qué, qué es eso. Galletas o leche. Bueno, ahí detrás no hay nada. Ahí no hay nada. Y bueno, vamos a ir por aquí a la derecha a ver qué tenemos. Otro concept art. Que este es de Metalis, me parece. Sí, es el de Metalis. Y este. Este es de la luna de Daini, chicos. Sí, es de la luna de Daini. Tiene toda la pinta. A ver qué hay por aquí. Un montón de... Papeles pegados ahí. Y bueno. Vamos a esto. Mirad, aquí hay una estatua en honor a Ratchet de piedra. Bastante guapa. Y bueno, fijaros lo que hay aquí volando. ¿No os recuerdan algo? A mí me suena del Ratchet y Clank 2 estos bichos. Y del 3. En el 2 sería en Ozla y en algún otro planeta que lo hayan repetido. Y en el 3 en el planeta Zeldrin. Vale, vamos a leer. El pollo dáctil. Vaya nombre. Fue uno de los primeros objetos que se movían en el juego. También hecho para la primera versión. Al ser un prototipo, procesarlo requería mucho. Si lo hubiésemos incluido en los niveles normales del juego la relación de frames. O sea, sea la actualización de imágenes. Que este juego va a 30 si no recuerdo mal. Habría descendido. El pobrecillo está algo pesado de peso. Vale, la actualización es esto. Veis que voy girando y se sigue viendo bien. No tanto porque va a 30. Si fuese a 60 se vería más clara la imagen mientras voy girando. Vale, chicos. También quiero decir que si tenéis multiplicador. Estas sillas se pueden romper y os borráis aquí tú. Si tenéis el multiplicador por 12. Bueno, vamos a ir por aquí a ver que tenemos aquí. Que hay más cosas aquí fuera. A ver, información. Tuvimos montones de ideas para los aspectos multijugador. Y también los aspectos del juego, eh chicos. Pero eran demasiados para ponerlas todas. Así que tuvimos que elegir con cuidado. Aquí tienes algunas de las que no pasaron la criba. Así como bocetos de las que sí están en el juego. Venga, vamos a mirarlo. El primero y el segundo sí que están en el juego. La verdad es que están bien pintados los bocetos. Molan. Estos no han aparecido. Y una lomba chica. Madre mía. Ninguno de estos han aparecido. Aunque el del osito panda está divertido. Estos tampoco han aparecido. Y el de la boca también es divertido. Y el otro también. Tampoco han aparecido. Son bastante divertidos los aspectos. Podrían haberlos metido. No es tan mal. Y bueno, aquí detrás... No hay nada. Y bueno. A lo que vamos. A ver, ¿qué tenemos aquí detrás? Uy, ¿qué es eso? Una fotito. Firmada. Que pone... Chocho. Madre mía. Y es mal. Yo no digo nada. A ver, ¿qué tenemos? Información. Bocetos de algunos vehículos. Aunque no de todos los que se hicieron finalmente. Vamos a verlos. Venga, ese vídeo dentro. El que sí se metió fue el de la izquierda. Este es el vehículo ese de empuje. De clan. Que los minijuegos. El de la izquierda también fue el que se metió. Este es el eléctrico. El coche eléctrico. Se metió también el de la izquierda. Vamos, el de las sierras. Luego la nave también fue metida la de la izquierda. Aunque no tiene mala pinta la de abajo a la derecha. Y la de arriba tampoco. Otro prototipo de la nave. No está mal. Mientras haya variedad cuando dibujan. Esta ya es un poquillo más bestia. Esta sí que ya no mola para el juego. No encaja. Esta podría encajar también. Pero parece una nave anfibio. Más que una nave espacial. Esta ya sí que es súper rara. Muy, muy rara. Pero bueno. Y bueno, tenemos aquí una cosilla. Hay una pantallita aquí. A ver, te siento que hay aquí. Ah, vale. No me puedo sentar. Bueno, aquí hay una pantallita. Que es para jugar a desafíos de clan. Que os lo voy a poner ahora mismo el vídeo. No lo voy a jugar ahora mismo. Pero os voy a dejar el vídeo a continuación. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 me ha costado mucho hacerlos y bueno tenemos aquí me parece que es donde estaba luna no sé un boceto de eso bueno no pasa nada vamos al siguiente esto sí que lo podemos reconocer es la jungla betega del planeta ríos de sí de ríos esto es dentro de clan chicos madre mía qué cosas vamos a ver esta siguiente esto es el ensueño ya a ver qué tenemos aquí información aunque los diseñadores hacen el trazado de los niveles son los artistas los que ponen el color y la atmósfera los bocetos originales ayudan mucho a visualizar estas decisiones bueno claro que sí bueno a ver qué tenemos aquí qué es eso cuéntanos la mini torreta fue codificada de forma básica y funcionaba bien en el juego pero al final nos dimos cuenta que sería muy parecida al guante mina de abejas aunque todas aunque todos perdón queríamos incluir la respetable mini torreta la mina de abejas ya estaba hecha y funcionaba bien así que la mini torreta se fue quedando atrás vale se puede coger ahora mismo aquí y se puede utilizar para que veáis cómo es y cómo funciona la verdad es que no hace nada sólo sería disparar alrededor torretitas no está nada mal se puede atravesar esa no está hecha del todo aunque es un poquillo rara aunque no tenga textura y bueno vamos a ver al siguiente que es aquí información venga al principio íbamos a poner tres nuevos clones de élite en la arena antes de que otto te persiguiera persiguiese sin embargo los tres tipos acabaron teniendo armas de corto alcance así que incluimos en el clon lancerador como tercer tipo ya que ofreció un buen desafío por lo que este gigantesco clon nunca ha pasado de la fase artística o sea sé el bicho este que bueno sí que ha pasado pero no ha pasado en la arena o sea en la arena donde combatimos este clon sí que no ha salido la verdad es que es muy feo pero muy muy feo chicos demasiado diría yo hay muertecito y así te vas a quedar machote que eres muy feo bueno aquí detrás también tenemos más hamacas de éstas si queréis conseguir dinero rápido y bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí a mi información hay muchos higueros de ratchet y clan en japón y una revista de cómic muy popular caro coro o sea coro coro perdón organizó un concurso de diseños de aspectos de ratchet ideados por aficionados aquí están algunos de los mejores todos los dibujos pertenecen a jóvenes participantes bueno si son jóvenes ya sabéis cómo van a ser los dibujos chicos este si este aspecto sí que salió o sea le pusieron las gafas los guantes y el tubo de la derecha al de el muñeco de la izquierda y no quedó mal al final los aspectos que os enseñé antes cómo se nota que lo han dibujado niños esto qué cosas el del tiburón sí que hubiera sido la leche verlo ese le podrían haber metido como aspecto hay algunos que la verdad que no molan mucho pero bueno hay que comprender que lo han hecho unos niños que son aficionados y por los dibujos podríamos decir que son entre entre 5 y 10 años como mucho pero bueno ellos se lo han currado y no está mal la verdad chicos y bueno vamos a ver qué tenemos aquí vale otro esto es del puesto médico o si hubieran hecho con esta calidad gráfica el puesto médico hubiera sido la leche chicos con el reflejo en el suelo en las luces así madre mía qué bien hubiera quedado chicos pero hubiera quedado muy muy bien qué pena que no soporte tanto la psp pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí creo que es lo último esto es un bulldozer gigante que se generó para nuestra primera versión jugable un nivel de prueba para ver si el motor del juego y la idea funciona te perseguía por una calle y arremetí contra los edificios a su paso a ver más animaciones hacia adelante hacia atrás hacia adelante la misma una leche bueno da igual chicos mira lo que tenemos aquí no se ve muy bien la foto no puedo hacer el zoom con rache me parece porque no se va a ver no se va a ver bien pero bueno este es el equipo de high impact games si no me equivoco y bueno aquí hay otra fotito que no sabemos quién es no se ve bien esa foto pero bueno y aquí tenemos un ordenador con pantalla doble que pone PA y no sé lo que quiere decir todavía esto bueno había aquí otras hamacas para romper y bueno y hemos terminado no todavía no hemos terminado chicos no es el final del museo aún queda una última parte del museo que no la podemos saltar fácilmente hay unas escaleras aquí muy monas que te llevan hasta ahí arriba vamos a mirar lo que hay ahí arriba a ver a ver a ver que tenemos aquí el diseño de la carrera tecnomita tenía montones de elementos antes de que se eligieran los que finalmente tienen el juego estos bocetos afectan directamente como sería finalmente otro vale vamos a verlo la verdad es que ver el auto así no molaría es bastante extraño el de la derecha sí que mola más está mejor hecho si no de viejo y de abuela madre mía eso sí que ya son un poquillo raros estos también son bastante rarillos y más raros todavía pero bueno son bocetos del principio como todos los juegos chicos loco se acaba eligiendo vamos a salir por aquí a ver que tenemos aquí tenemos aquí una cerradura deslizante que cuando la acabamos no hace nada vale chicos o sea nada lo único que vamos a hacer aquí es deslizarnos por el montón de vías en la cerradura más grande que vamos a ver hasta ahora ahora mismo lo veréis y un poquillo chunga diría yo no tanto pero sigue un poquillo chunguilla es vale bien ahora saltamos aquí es todo en círculos vale ahí ya sabía yo que me lo iba a tragar vale a ver aquí no sé si es por aquí saltamos izquierda y se acabó la cerradura y se acabó la cerradura es una prueba esto solo es una prueba para que veáis como funciona la cerradura chicos y bueno no tiene nada en particular y bueno yo creo que aquí hemos terminado ya todo la casa del árbol que sería lo mismo en Musen Sonia pero más chiquitín no está mal la casa del árbol espero que os haya gustado esta visita y recordad chicos que tenéis la partida guardada si alguno la quiere está el link en la descripción así que nada chicos hasta luego y nos vemos en los puntos de habilidad y los gitones de titanio chao chao